¿Qué es la función de la función de la función de la función de la función? En main instanciamos un objeto de la clase, con lo que se ejecuta el constructor que inicializa mid con el valor 4. Luego usamos la función miembro setID para modificar el valor de mid y la otra función miembro getID para imprimirlo en pantalla. Código claro y totalmente funcional. Ya está. O no. Existen dos tipos de programadores, los que nunca se preocupan por lo que hace el compilador, o el intérprete en su caso, y los que saben que sin entender lo que hace el compilador nunca podrán escribir buen código. ¿Qué es la función de la función de la función? ¿Qué es la función de la función de la función de la función de la función? Lo que sea, pero siempre puntero. ¿Por qué? Pues por lo que hace el compilador de modo oculto. Pero que sea oculto no significa que no tenga consecuencias directas en cómo debemos escribir nuestro código. El compilador, cuando asigna un espacio en memoria para ese array dinámico, nos devuelve su dirección en memoria, que apunta al primer elemento del array. Y sin saber eso, sería imposible saber que un array dinámico siempre debe almacenarse en un puntero. Nos lo podemos aprender de memoria y saber que si es un array dinámico, lo tenemos que almacenar en un puntero sin más. Eso es justo lo que hacen los malos programadores. Si haces un poco de memoria de lo que hemos visto hasta ahora en el curso, ¿cuántas y cuántas veces estamos usando el término implícito en casi cada tema? Que lo que significa es algo que el compilador hace de modo oculto, pero eso no significa que no tenga consecuencias sobre cómo debemos escribir nuestro código. Cuando vemos un código aparentemente tan sencillo como este, un buen programador lo que debe preguntarse es, cuando este código se compile, ¿qué hará el compilador? Porque entender eso es lo que nos permitirá saber cómo escribir mejor código. Para entender este modo de acercarse a la programación, vamos a centrarnos en una de las funciones miembro de la clase. En setID. Que tal como está, escrita solo toma un argumento, pero para el compilador no. Para el compilador realmente toma dos. La razón para hacer algo así es que el compilador está creando un modo seguro para saber en todo momento qué objeto en concreto está ejecutando. No mediante su nombre, sino mediante su dirección en memoria. Si realizáramos el código durante el proceso de compilación en sus distintas fases, en el enlace que puedes ver en pantalla, hay un videotutorial corto que explica todas las fases del proceso de compilación, veríamos que el compilador convierte la llamada a la función miembro simple.setID, a la que tenemos que pasar un argumento, en la llamada a la función setID, pasando como primer argumento la dirección en memoria en la que se almacena simple y como segundo argumento el valor que ya basábamos antes. Así que como dice el comentario, el compilador ha eliminado el prefijo del objeto, o más en concreto, ha eliminado el operador punto, o de acceso a miembro, y el operando izquierdo de ese operador de acceso a miembro, que era el nombre del objeto del que queremos acceder a la función setID. Función setID, que ahora aparece como una función normal, no miembro, pero como un nuevo parámetro añadido, que es la dirección en memoria del objeto desde el que se ha hecho la llamada a la función. Si tienes dudas de por qué esto es el operador de dirección y no una referencia, debería repasar los temas en los que se ha visto, de los que pongo aquí los enlaces. Pero esto que ha hecho el compilador modificando la llamada a la función, que ahora pasa a dos argumentos, le obliga también a modificar la definición de esa función, que tal como la hemos escrito nosotros, solo tiene un parámetro. Así que el compilador, en el proceso de compilación, modifica también la definición de la función miembro, que pasa de este prototipo original a este otro prototipo modificado por el compilador. Añadiendo para empezar un nuevo parámetro, que como vemos es un puntero de tipo simple, que es constante, y de nombre DES. Aquí encontramos ese puntero oculto DES, que tiene que ser un puntero, porque recuerda que lo que le pasa al nuevo primer argumento de la llamada a la función, es la dirección en memoria del objeto, desde el que se está llamando a la función. En este caso en concreto, es el objeto de tipo simple al que llamamos simple. Pero estos cambios, recuerda que todo este proceso lo está llevando a cabo internamente el compilador, sin modificar para nada nuestro código. Pero en ese proceso interno, el compilador también tiene que llevar a cabo modificaciones en el cuerpo de la función. Todas las variables miembro, y llamadas a funciones miembro, que se encuentren en el cuerpo, tienen que prefijarse con el uso de DES y el operador FLECHA, cuyo nombre más oficial es el de operador de selección de miembro desde puntero, que ya vimos en el curso, que hace con los punteros algo muy similar a lo que hace el operador punto con los objetos. Este cuerpo solo tiene una variable, que lo que hace en pseudocódigo, es decir, en esta dirección en memoria que guarda DES, accede a su variable miembro MID, y cambia el valor que almacene por este otro que te paso, que es el segundo argumento, que se pasa la llamada a la función. Por tanto, el puntero DES lo que contiene es la dirección en memoria del objeto simple. Pero observa que cuando el compilador lleva a cabo estos cambios, lo que hace es tomar el nombre del objeto que sea. Aquí el nombre es simple. Lo convierte en un puntero a su dirección en memoria. Por eso ahora, aunque las otras partes del código aparezca DES, para el compilador realmente eso significa una dirección en memoria concreta, que sabe que es la que debe usar e imposible de confundir con cualquier otra. Si creáramos un segundo objeto de esa misma clase, al que llamáramos, por ejemplo, otro simple, el compilador pasaría como primer argumento a setID la dirección en memoria de este nuevo objeto, y aunque le seguirá llamando DES, no tendrá nada que ver con la dirección en memoria del objeto simple anterior. Así puede seguir el compilador a cada uno de los objetos de un programa, sin posibilidad de confusión. Todo esto sucede automáticamente, es verdad, y no es obligatorio que recordemos paso a paso lo que ocurre con cada transformación del compilador. Pero saberlo es lo que nos permite entender que cualquier función miembro que creemos tiene asociada automáticamente un puntero DES, que siempre apunta al objeto al que llama la función. Y aunque se crea automáticamente, está siempre ahí presente, para que lo usemos, como vimos en el anterior videotutorial, y seguiremos viendo. ¿Cuántos punteros DES existen entonces? Pues tantos como funciones miembro. Cada función miembro tiene un parámetro de puntero DES oculto, que apuntará siempre a la dirección en memoria del objeto sobre el que esté operando. Lo vemos en este ejemplo, en el que el puntero DES contiene alternativamente la dirección en memoria del objeto A o del objeto B, dependiendo si hemos llamado a una función miembro de un objeto o del otro. Aquí lo vemos con el constructor, y aquí con cualquier otra función miembro. Como DES es solo un parámetro de función, no sobrecarga nuestro programa, más allá de que el compilador lo pase como parámetro, y que tras compilarse se almacene en memoria, pero se trata de una carga mínima. En la mayoría de las ocasiones no necesitamos hacer referencia explícita al puntero DES, pero a veces el uso del DES explícitamente puede ser muy útil. Ya lo hemos visto en el videotutorial 129 sobre superposiciones y constructors delegados, pero hay otros muchos casos. Un ejemplo muy común es si tenemos un constructor o una función miembro que tienen un parámetro con el mismo nombre que una variable miembro. Podemos eliminar la ambigüedad usando DES. En este ejemplo, nuestro constructor toma un parámetro que tiene el mismo nombre que la variable miembro, datos. En un caso, así, aquí datos se refiere al parámetro, mientras que DES, puntero flecha, datos, se refiere a la variable miembro. Es una práctica de codificación totalmente válida, pero evitable si seguimos la convención de prefijar todos los nombres de las variables miembro con M-bajo, como estamos haciendo, porque esto evita este tipo de ambigüedades. Incluso hay desarrolladores que prefieren, en lugar de anteponer M-bajo, añadir a todos los miembros de la clase el DES operador flecha. De nuevo, es totalmente válido, pero muy poco aconsejable, porque da lugar a un código menos legible y además confuso, porque añadamos el DES o no, el código va a funcionar igual. Cosa que no ocurre con el uso de M-bajo, que está en el propio nombre de la variable miembro. Así que este sigue siendo el modo más aconsejable para diferenciar las variables miembro de los parámetros de funciones o de otras variables locales, como aquí. Además, puede ser muy útil que una función miembro de clase devuelva el objeto con el que está trabajando como valor de retorno. Esto nos permite que una serie de funciones miembro puedan encadenarse, de modo que podamos llamar varias funciones miembro en el mismo objeto. Es algo que, una vez más, ya llevamos haciendo desde el principio del curso, aunque no nos hayamos enterado. Como en este ejemplo, en el que estamos generando varios trozos de texto usando std-see-out. Aquí, std-see-out es un objeto y operator, el operador de inserción, es una función miembro de std-see-out, que opera sobre este objeto. Pero observa que aquí estamos usando la función miembro dos veces, encadenada, y en una sola expresión. ¿Cómo evalúa este fragmento el compilador? Usa las prioridades y empieza por evaluar la primera llamada al operador de inserción, que da como resultado la impresión en la consola del string hola. ¿Pero qué devuelve? ¿La evaluación de esta expresión tiene que devolver algo? Hola lo imprimé en la consola, pero no es la devolución, y tiene que devolver algo, aunque sea void. Si la expresión finalizara aquí, no habría problema. Devuelve implícitamente oculto void y pasa a la siguiente expresión. Pero en este caso, en la misma expresión, existe otra llamada al operador de inserción encadenada. ¿Cuál es ahora su operando a la izquierda? Si es void, tendríamos algo como esto, lo que es una expresión que no tendría ningún sentido para el compilador. Sería incapaz de evaluar algo así y lanzaría un error. Pero en su lugar, recuerda que esto de nuevo lo lleva a cabo internamente, oculto, el compilador, el operador de inserción lo que devuelve es el puntero oculto DES, que en este contexto es la dirección en memoria del objeto STD-SIAU. Por eso, en realidad, lo que ocurre es que después de que se haya evaluado el primer operador de inserción, lo que obtenemos es esto, porque DES apunta a STD-SIAU. Así que ahora sí, imprimirá de modo correcto el nombre del usuario. De este modo, hemos encadenado funciones. Solo necesitamos especificar el objeto, en este caso, STD-SIAUT, una vez, y cada llamada a la función devuelve ese objeto con el que trabaja. Se lo pasa a la siguiente función mediante el uso del puntero DES. Esto es lo que nos permite encadenar varios comandos, como os llevamos haciendo con SIAUT desde el principio del curso. Todo esto lo hace el compilador de modo oculto, pero podemos implementarlo también explícitamente en nuestro código. Lo que vemos en este otro ejemplo. Se trata de una clase llamada CALC que puede llevar a cabo algunos cálculos. Si quisiéramos sumar 5, restar 3 y multiplicar 4, lo tendríamos que hacer así, llamando en cada caso a la función miembro correspondiente desde un objeto instanciado. Aquí, CALC. Este código funciona bien, pero no podemos encadenar estas llamadas a funciones porque cada una de ellas devuelve VOIT. Puede que alguno, que aún creen los milagros, se pregunte por qué ahora devuelve VOIT y hace un momento devolvía el puntero DES. La devolución de DES no era porque SI, era porque estábamos usando un objeto STD-SI-OUT que algún buen samaritano ya ha creado por nosotros y ya ha implementado que para la llamada a su función miembro, que es el operador de inserción, tenga como valor de retorno el puntero DES. Pero ahora, esta clase CALC la estamos creando desde cero nosotros. Así que, de milagros, los justos, si queremos que el valor de retorno de las funciones sea el puntero DES y no VOIT, debemos hacerlo nosotros. Veamos cómo. Vemos aquí la nueva versión de nuestra clase. Sus tres funciones miembro ya no tienen como valor de retorno VOIT, sino una referencia a CALC. Y en el cuerpo de cada una de estas funciones es donde indicamos que lo que debe devolver es el puntero DES, que en cada caso será una referencia al objeto sobre el que se esté ejecutando. En este ejemplo es el objeto CALC, del que ahora sí podemos encadenar sus funciones miembro. Cada una de estas funciones irá modificando el objeto CALC a medida que se vaya ejecutando. Así que, MVALOR contendrá el resultado de esta expresión, que es 8. Terminar diciendo que este puntero oculto DES, agregado implícitamente a todas las funciones miembro, debemos añadir que no sean static. Y, además, que DES es un puntero constante. Puede cambiar el valor del objeto subyacente. Pero no podemos hacer que apunte a otro objeto. Al tener funciones que de otro modo devolverían VOIT, usando RETAR puntero DES desde cualquier función miembro, nos permite encadenar funciones. Lo que suele ser muy común cuando se sobrecargan operadores, como hemos visto con el operador de inserción en STDC-OUT, y que trataremos en detalle cuando veamos la sobrecarga de operadores. y que se trata